Pues vamos a proceder a la firma de un nuevo convenio de colaboración con el Club Tenis de Mesa de Linares y la Fundación Caja Rural de Jaén. Nos acompaña mi buen amigo Esteban, que no es la primera vez que firmamos un convenio. Creo que este es el número 12, 12 o 13. Y bueno, seguiremos en esta línea de colaboración, porque el pasado día 5 de octubre, en el patronato de la Fundación, pues vimos realmente que lo que ellos planteaban, que es el tercer trofeo Fundación Caja Rural, que ya se hizo el año pasado y el anterior, pues que funcionaba muy bien. Y por eso, de nuevo, la Fundación apoya a este Club Tenis de Mesa, que yo me gusta siempre decirlo. Pero en la medida de las posibilidades vamos a seguir apoyándolos y ahora creo que un poco más, porque, claro, tienen un proyecto ambicioso con las nuevas instalaciones y vamos a intentar, si dentro de un poco tiempo podemos seguir ayudándole más, pues para que entre todos podamos ayudar a este Club Tenis de Mesa y a su presidente, que para mí lo está haciendo muy bien y todo el equipo que tiene a su alrededor. Gracias por estar aquí con nosotros y, sobre todo, gracias a la Fundación de la Caja Rural de Jaén y, sobre todo, al director de la oficina y a Patricio Lupiáñez, porque un año más sigue creyendo, siguen creyendo en nuestro proyecto. Y bueno, lo que es la liga de la Fundación de la Caja Rural de Intercentro nos está yendo…, fue una idea magnífica, que llevamos ya unos años haciéndola, y que lo que estamos haciendo es nosotros, como sabéis, ahora mismo tenemos el Club en la máxima categoría, tenemos el tema del centro de tecnificación, pero nosotros lo que no podemos olvidarnos jamás es de nuestra base y de nuestros chavales. Entonces, vamos a seguir con nuestra política, gracias a este convenio, porque es la Fundación de la Caja Rural la que realmente se está haciendo cargo de que toda esta base de chavales de Linares y de fuera de Linares puedan seguir practicando el tenis de mesa, porque esta liga es la que más participación tiene de todo lo que hacemos. Están participando prácticamente todos los colegios de Linares y, bueno, ahora, aunque tenemos el problema de cómo podemos hacer el campeonato, pero, bueno, se va a seguir haciendo con las máximas medidas de seguridad y, sobre todo, las exhibiciones que vamos a seguir dando en todos estos colegios para seguir captando a los chavales. Entonces, bueno, sobre todo, también, como ha dicho Patricio, pues estamos intentando hallar alguna vía de que esta colaboración también pudiera ir encaminada al tema del centro de tecnificación, que, como sabéis, es el proyecto ahora mismo más ambicioso que hay en nuestro club, el único centro de tecnificación deportivo de cualquier deporte que hay en la provincia de Jaén. También se añade al Instituto Huarte de San Juan, que, como sabéis, va a ser un centro de excelencia del deporte y la educación, con lo cual se integra también dentro de nuestro centro de tecnificación. Y, bueno, estamos buscando, pues eso, que hayan muchas…, que sean muchos los que aporten para que ese centro de tecnificación siga funcionando y, bueno, dentro de…, a final del año que viene, ya tendremos para el próximo curso, tendremos una serie de chavales que van a estar viviendo en Linares y estudiando. Y, bueno, pues eso, junto con nuestros, sobre todo, jugadores que tienen que salir de nuestro club, que para nosotros es lo más importante, pues queremos hacer esa gran masa social que cada día va subiendo, va creciendo y, sobre todo, que cuando llegan a la parte de arriba, a esa élite, se vayan formando, no solo los jugadores de Linares, sino del resto de Andalucía y del resto de España. Gracias.